De 5 años... Vamos a probar el museo. Voy a tener que volver a empezar de nuevo, también te digo. Tendré que reducir los tempos a 20 y pico. Venga, segundo intento. ¡He vuelto! Y no soy más sabio. Estos son unos hijos de puta, pero ya empiezan con armas. ¡Hala! ¿Y tú? ¡Hala! Otro menú. Es que el contador de muertes es lo criminal. El contador de muertes es lo puto criminal. ¡Gordy! ¡Bati! ¡Gordy! ¡No! 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 Suelta el cuchillo Aunque lo mate Ahora Una estatua de Jade Vendría Maravitupenda Las cosas como son El bate me parece mejor que el cuchillo No sé si da más daño Pero el bate me parece mejor que el cuchillo Salta la tía eh Toma ahorro energético Que rabia tío Y nos colocamos en los 60 años A ver si puedo comprar una mejor antes de irme Eh no Es que lo de las varas tío me parece una mierda Ah me faltan 5 puntitos Pues nada Entonces no 61 Tengo hecho un chaval todavía Joder Joder A ver Coño Si me coloco en el círculo A ver No No Elite no Hombre no Íbamos muy bien No era necesario un puto elite aquí ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? No vaya muy alto que me mata Bien 5 muertes No sé cuántas ¿Cuántas? ¿Cuántas? 61 Bueno me da para dos Intentos más ¿Tenéis una tarjeta o algo para Para mí? No sé No soy muy exigente la verdad Porque todo el mundo tiene mates de metal Pregunto ¿Por qué toda esta gente tiene mates de metal? Es un museo señora Toma tonto Señora Vaya Vaya Hala Y tú Va a pregar también Hala Tiene una puta estatua de jade Por favor ¿Que no tenéis aquí o qué? Vale Ese es el camino Que no me interesan los putos folletos Pedazos de hijos de la gran Fruta Está cerrado Está cerrado Hay una señora ahí Está cerrado Pues nada Abrimos A ver Es bonito Esto es una mierda Pero Que gratuito Que gratuito Pero descarado Vamos a desbloquear una vez Y dos veces Que es que Ha sido súper gratuito Pero descaradísimo ¿Eh? ¿Eh? Reparten más Hay navajas Que otra cosa A la pibor Reparten más Esto para que otra cosa Por favor Y ya está Hasta aquí puedo leer Porque ahora tengo que hablar así Coño Señora Suelte el bate O le suelto yo la hostia No ha querido bate Pues toma Qué tonto eres tú Dabé Mira Tonto Esto Siguiente Que no puede ser verdad Toma Si es verdad o no Toma Toma No me toques Necesito una tarjeta de acceso Me lo pueden No Tú no Tienes un gilipollas No puedo con ese ataque Me voy a salir del personaje Es que no puedo Es que ese ataque de mierda Es la puta peste De verdad O sea Es la putísima peste Esa mierda de ataque Porque yo doy a L1 Y abajo O arriba Y da igual lo que haga Siempre me como la hostia Aquí venían todos Venía corriendo Y todo el cabrón Mira, mira, mira Pero que hijo de puta Oye Odio los putos grandullones De verdad Pillarle el combo a ese No, quiero asegurarme Esta primero Así que Voy a desbloquearme ya La lluvia de golpes Para siempre Y resucitar Me joden mucho Estos tíos Porque es Puta fuerza bruta Ya está No hay nada Contra esto No hay nada escrito Mira lo, ¿ves? Ala Me ando yo en fuera La salvada La salvadilla Una, dos, tres Toma Y ya está Me llevo este bate Gracias A ver Estos fácilmente Pueden ser los desarrollados Desde el juego Pero como que gemelas No, no, no No, no Doble voz no Debo verla Pero es que necesito Verla Si es que yo quiero Ser buen tío Pero Que no hubiera Matado a mi padre Ay, Dios Me he asustado Me he asustado Que me iban a atacar A mí esta mierda No me gusta Yo he visto arte Con este tipo de arte Este que hay aquí Sí que tiene alguna variación Que otra Que mola Pero no No Aquí no veo ninguna variación Que mole O sea, ni para atrás Mejor desde arriba Lo dudo Pero No, parece No, parece una puta mierda Cataratas A ver Es que el corte de muslo Me da bastante igual La verdad A ver de aquí A pillar esto Por gastar puntos Esto es normal O sea O sea Me ha bogeado Algo muy fuerte Podemos dejar Las fumadas Podemos dejar Un poquito Las fumadas Un poquitito Por favor No me jodas O sea O sea Hay la de Avatar que pare Abajo Yo quiero una película de Shifu, eh Por favor Que hace mucho que no vean estas películas de karate O kung fu O de artes marciales, básicamente Que me flipen La última que vi Fue una de Warius se llamaba Esto me da a mi que tiene truco No, joder Pesado el puto gordo este Mierda, hombre Venga, para arriba Viste, torero y a tomar por culo Eh, sigamos 30 añitos Pero Pulse R2 Y que te peinen flores Caballero Por nada 32 32 ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo me he librado de esa? No me dio Dios a ver Vale, ya está Vale, ¿ahora qué? Ahora el boss Supongo Pero Pero qué drogas son estas ¿Qué? 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 Son duros, eh Estos hijos de su madre Y me vistió de torero otra vez Vaya forma Vaya forma Vaya forma de palmar Colega Ay no Que no gasta los pun... Dos Me parece harto injusto Eso de que haya cogido Mi arma por la puta cara En un segundo Que yo no podía hacer nada, eh Me parece harto Harto hijo putesco Yo La gente que trabaja Para estos museos Yo qué sé Tío Que trafican con droga O algo Me... No me gusta Esta parte No me gusta Porque No controlo La visión De... De... De profundidad O sea Queda muy bonito Todo lo que tú quieras Pero Como no controlo La puta visión De profundidad No sé si voy bien Voy mal Voy regular O qué coño voy Mira Está Raje Y Anger O sea Son de las mías Las gemelas Son de las mías Me voy a enfrentar Con una doble gemela Estoy... Vamos No tengo pruebas Pero tampoco tengo dudas Otro pesado de estos Muertos Muertos más frescos Pisoteados También se agarrar Vale Ya está Ferocidad Fuerza Y precisión 5.000 puntitos Coño Me acabo de la cuenta ahora ¿Puedo hablar contigo? O pelear O algo Ya O... Si fuse Droga Tío A mí no Si yo no me muevo Nadie se da cuenta Perdón 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 Esta etiqueta Coño Esta sirve Me encanta La pobre Las pobres estatuas Diciendo Vale ¿Ahora qué? Las dos me van a atacar Vale Una mato a la otra Se lamenta Y esta quiere pelea A mí no me engañáis Que una va a querer fiesta ¿Ves cómo va a querer una fiesta? Ala A chuparla A chuparla ¿Tú quieres fiesta? ¿Tú quieres fiesta? Me encanta Me encanta que estoy cargándome obras de teatro Ahí va Vale Una menos Me estoy guiando por la fuerza Básicamente Ya podemos parar Gracias Como se levanten todas Me levanto yo Y me voy Aviso Pues no Yo creo que Peca demasiado De la fumada A mi modo de ver No hombre No Dos contra dos No Encima tienen hachas en las patas Que son unos putos Beyblades Bueno Tengo 2500 puntos Vamos a gastar puntos Vamos a ver Y Gracias por ver el video. Vale. Lleva el ascensor. ¡Oh! Eso me gusta. Eso me gusta. Eso me gusta porque significa que ahora tengo el siguiente atajo. Vale, hay boss porque me deja una estatuilla para curarme. A ver. Renta más esquivar, equip bloquear, ¿verdad? A mí mi renta más es ir esquivando. Es que es un cambio muy brusco. No sabría decirte cómo ni por qué. Aumentar el impacto del desvío en equilibrio del oponente. ¡Hostia! ¡Hostia! Esta renta mucho. Pero como no podemos, pues por lo menos vamos a aumentarnos más equilibrio. Y no vamos. ¡Venga, el boss! ¡Hostia! Esto es muy kill build. Pero mucho. El combate está contra... ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba? Lucy Liu. Espera, es el combate, chaval. Espera, es el combate. Ah, pues si no quiere pelear. Si no quiere pelear, yo encantado, ¿eh? Bueno, vamos. Me dices dónde está el siguiente y yo te perdono. O sea, al final no hiciste nada, tú. Bueno. No. A esta T no tengo por dónde cogerla, ¿eh? Me pasará esto, desbloquearemos el siguiente nivel. Pero no tengo por dónde pillarla. Barrido. Y no tengo tan claro que consiga. ¿Y esa vacilada me ha hecho? Pero. Pero. Yo entiendo que no reciba daño, pero es que es ridículo eso. No sé qué va a pasar. No las tengo todas conmigo de que pueda ganar esta, ¿eh? Porque tened en cuenta que voy a ir palmando más vidas, cada vez más años. No las tengo todas conmigo. Pues es que yo no quería ni siquiera venganza contigo. Si me han dicho que no quería mal rollo, pues ya está. Uno repartía drogas, el otro hacía cosas clandestinas, ¿po coño? Barrido. Taco, taco. Para arriba. No sé si aguantarme más los golpes aquí. No, aguantarme se iba por una mierda. Me hace daño igual. No puedo con esta tía, ¿eh? No creo que pueda. No puedo con esta tía, ¿eh? No puedo con esta tía, ¿eh? Usa las cuchillas. No puedo con esta tía, ¿eh? 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 Bien Perfecto No es perfecto No es perfecto No es perfecto Puedes dejar de atacar Pedazo de cabrona Joder La que me ha liado un momento Ah, que lanza kunais Venga Eh Eh Parate un poco Hostia, contra esta a lo mejor Lo de enganchar los kunais Estaría guay No, noo Tío, no puede ser Como esquivo eso No se puede Literalmente te lo vas a comer Si o si No, ya veo, ya veo No se que haga así No se puede Joder, de verdad Con los putos kunais Por nada Por nada No soy bueno, no Pero tú es que eres una hija de puta No quería matarla Bueno Te juro que no quería matarla Se ha asustado Yo también Sangre de una dama de nieve Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video